Bien, y el ingenio peruano no tiene límites. Ahora le presentamos la motoambulancia, un novedoso vehículo que atiende emergencias y cuya principal ventaja es que puede subir cerros sin problema alguno. No es una mototaxi, tampoco una supermoto, pero lo cierto es que de que trepa cerro, trepa cerro. Su misión es hacer las veces de una ambulancia, ahí donde ninguna ha podido llegar. La motoambulancia es la última novedad y la vimos en acción en los cerros de Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores. Normalmente estas motos, como otras motos que hay comunes, no suben así subidas, pero esta moto tiene algo nuevo que con esto pones ahí y te sube a subir así como si nada. La llamada telefónica a una posta de salud de una promotora puso en alerta a su personal médico. ¿Cómo está señora? Buenas tardes, ¿a quién la puedo atender? Buenas tardes, bien linda. Aquí tenemos que llamar a una paciente gestante de COVID-19, una gestante de COVID-19, una gestante de COVID-19. Una gestante necesitaba ayuda y la única forma de llegar hasta el asentamiento humano, defensores de la familia, sin duda es con la motoambulancia. El conductor y una asistente entonces parten a lo que será su primera misión. 25 minutos después, y luego de vencer un accidentado camino, la motoambulancia llega a la posta, donde se encontraba esta gestante de 31 años. Señora, ¿cómo se siente? ¿Está bien? No, ahorita está mal. Me hagan mucho la cabeza. Señora, vamos a hacer la última medición, ¿ya? Bueno, ahorita estamos con una paciente de 31 años que ha presentado dolores muy fuertes de cabeza, muy intensos. Es una cefalea que no puede controlar, se le ha tomado la presión arterial y está con una lectura muy elevada. Y por eso necesito un traslado urgente para el centro de referencia inmediato. No hay tiempo para más y la paciente tiene que ser evacuada. Estoy mal de que me duele la cabeza y la barriga, los pies se me han hinchado también. ¿Mucho dolor de cabeza? Sí, mucho dolor de cabeza. Todavía falta para que nazca mi bebé. ¿Cuántos meses ya? Tengo ocho meses de embarazo. ¿Para cuándo está programada? Para el 10 de enero. Esta es la primera motoambulancia del Ministerio de Salud. Un plan piloto que de ser exitoso podría extenderse en los conos de la capital. Este plan piloto está destinado a incluir a las personas que por diversas razones y particularmente por el uso del territorio no reciben atención de salud. En esta zona de allá hay 30 mil personas que no tienen un servicio de salud. El drama de las ambulancias es doble. Uno que llega a este punto y como son diseñadas para otro tipo de ciudad, se desestructuran rápidamente. Entonces los costos de operación se elevan, la máquina se destartala muy rápido. Transformar una moto en un vehículo médico tiene un costo, pero sus creadores dicen que si se trata de salvar vidas, vale la pena el esfuerzo. Tarea que para el conductor también es gratificante. ¿Cuándo le ha sido difícil el camino? Sí, pésimo, pésimo. Pero igual, subiendo. ¿Recién lo estás aprendiendo a manejar la moto? Sí, ambos. ¿Motoambulancia te parece muy importante? Sí, muy importante para la zona. Por el camino, todo eso. ¿Cuál ha sido la parte más difícil? La subida de todas maneras, también la bajada igual. Afortunadamente, el CIRA no necesitó ser trasladada a un hospital de referencia. En este caso, el María Auxiliadora. La oportuna atención médica en el nuevo módulo inclusivo de salud fue vital para estabilizarla. ¿De verdad no sabes qué va a ser tu bebito? Todavía no sé. ¿De verdad? Sí. ¿Pero qué prefieres, hombre o mujer? Mujer, porque tengo hombrecita. Pero bueno, lo que Dios me da, que sano nomás. ¿Y si nace para Navidad? Ya que nace, no sé qué pasará. Estos módulos, como el Apsalón Alarcón, han sido construidos con el apoyo de los pobladores. Defensores está especialmente destinada a hacer un consultorio. Es una donación de los ingleses y que la hemos reacondicionado y está funcionando. Antes no funcionaba. En el caso de Apsalón es igual. Esa estructura noble la ha creado la propia comunidad y en este momento nos la está cediendo para que funcione ahí 24 horas. Una motoambulancia puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. No será el más moderno de los vehículos, ni tampoco una ambulancia equipada, pero puede ayudar a aquellos que viven alejados de la modernidad, ahí donde compran agua y caminan horas para llegar a su destino. Quizá con un poco de apoyo económico, pronto este inmenso conjunto de asentamientos humanos puede verse inundado de motoambulancias, con el único objetivo de facilitar el acceso a la salud. Bien, excelente trabajo de estas personas y de los conductores, sobre todo que son capacitados porque no solamente están llevando un vehículo, el Ministerio de Salud también les da instrucciones porque son personas ahora las que están llevando, que están dedicadas de salud. Y es una iniciativa además que llega a las poblaciones más pobres, a las poblaciones que menos acceso a la salud tienen y que pueden de esta manera ser asistidas con prontitud a través de estas motoambulancias. Así es, felicitaciones al Ministerio entonces por esta iniciativa.